Con la presencia de los nueve concejales se avaló el desarrollo de la sesión ordinaria de consejo número 13 convocada por el alcalde de Crinde, Manuel Casanova. Con el voto mayoritario de los ediles se aprobó el orden del día establecido para la presente sesión de consejo, pero para el siguiente punto del orden del día, que establecía la aprobación del acta de sesión ordinaria número 12, los concejales Urdánigo, Trujillo, Cortés, Zambrano, Sánchez y Torres se abstuvieron de aprobar esta acta, dejando sin efecto lo actuado por ellos en esta sesión. Posteriormente, el alcalde Casanova procedió a brindar el informe de actividades desarrolladas durante la presente semana, informando las obras que se ejecutan a lo largo y ancho del cantón Crinde. El siguiente punto del orden del día establecía el análisis y aprobación en segunda instancia del proyecto de ordenanza que regula el funcionamiento, arrendamiento y utilización de los mercados municipales en el cantón Crinde y las parroquias La Unión Eviche. Como antecedente, la aprobación de esta ordenanza ha sido retrasada en varias ocasiones por los concejales que hoy conforman la mayoría. El edil Richard Moreira mocionó la aprobación en segunda instancia de esta ordenanza, para lo cual los concejales Melissa Dueñas, Jaime Sevillano y el alcalde Manuel Casanova votaron a favor, mientras que por segunda ocasión los concejales Urdánigo, Trujillo, Cortés, Sánchez, Zambrano y Torres se abstuvieron, una vez más contraviniendo con lo actuado por ellos y una vez más dejando en el limbo a quienes ejercen actividad comercial en los centros de abastos, que piden de una vez se defina su situación de arrendamiento.